¡Tucutún! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Tucutún! ¡Tucutún! ¡Ja! 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 ¡Tucutún! ¡Tucutún! Así suena mi corazón ¡Tucutún! ¡Tucutún! Y cambia con cada emoción Si estoy feliz suena mi corazón ¡Hurra! ¡Tucutún! ¡Tucutún! Si me asusto suena mi corazón ¡Tucutún! 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 ¡Ja! 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 En un lugar lejano y desconocido había un enorme castillo en el que vivía una princesa con su padre, el rey Vivían una vida un poco solitaria ya que la princesa no era cualquier princesa había nacido con un hechizo que hacía que se convirtiera en distintos seres cuando se enojaba ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 A Max, como a casi todos los niños de su edad, le fascinaban los superhéroes. Los amigos de Max compartían con él su entusiasmo por los superhéroes. A mí me gusta Superpaula porque puede multiplicarse y lanzar bolas de energía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!